Cabezazo a Riola y después intenta de nueva cuenta el Chino Millar con esto servicio. Aquí viene el balón por alto, está rechazando a Riola, controla y mata, golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo! Raúl Mario Ruiz Díaz se está marcando el segundo de Monarcas con una tijera implacable, impecable, con I mayúscula. ¡Gol! ¡De Monarcas a los 45 minutos!